Hola, Claudia, ¿Cómo estás? Buenas noches, este jueves maravilloso, ya veintiuno de de enero, ya se nos acabó el año, prácticamente. Ya veintiuno, ah, sí, claro, ayer fue la, obvio, obvio, claro, ayer fue el día glorioso, Nupis, saca tus globos, saca el confeti, saca todo, ya sacamos aún, bueno, no sacamos nosotros, pero este, celebramos que haya salido un presidente. Pues ya tenemos un populista menos en el mundo, un populista menos en el mundo, que tiene sus seguidores está bien, pero es un populista. Eso no tiene nada que ver, eso no tiene, ahora, ahora sí preguntaban en un programa que estaba interesante, pues ya ves que Trump dice que quiere volver y que regresará, que pues yo, si se ponen musos los gringos, ellos pueden hacer que no regrese, pero pues que no se apendejen, porque aguas estos son, se cuelan como la pinche mala hierba, ¿No? Eh, pero no, sí, sí tiene seguidores, pero creo que si Biden hace muchas cosas de las que está hablando, se va a quedar con menos, gente que apoye a Trump, porque siempre somos más los buenos que los malos. Pues sí, pero siempre estamos más, por eso se llama crimen organizado, porque los buenos somos muchos, pero nunca nos organizamos. Fíjate que, eh, efectivamente las cosas que ha firmado, eh, ha sido que se pare la construcción del muro, apoyar a los dreamers, que se reanude lo de DACA, que es, muchísimas cosas que había impuesto Donald Trump y que la por lo menos ha detenido y ha parado y seguramente las estudiará, y por supuesto que tiene que tener un control migratorio, pero pues no de una manera tan cruel como enjaular niños, separar familias y demás, pero ayer fue la toma de posesión, a ver, yo confieso que ayer amanecí con una alergia mal, me dolía la cabeza, la nariz, estaba de malas, me perdieron mis lentes, o sea, mal, el pobre de Cooper, así me veía con cara de, es un monstruo, entonces la verdad es que vi poquito y lo vi de repente, pero tú sí lo viste, a ver, cuéntame, yo vi que estaba JLo y demás. No, estuvo increíble, Lupis, porque, ahí van a decir que yo soy una romántica insoluta, me vale madres, yo me guío mucho por lo que percibes, por lo que las imágenes te están dando y te están devolviendo, la interpretación de Lady Gaga, no mejor que cosa, más extraordinaria. Esa la vi, la vi, estupenda, estupenda. Me sentía yo, pero gringa, gringa, cabrón, ahí. No, fue algo extraordinario, fíjate que yo nunca he sido fan de Lady Gaga, digo, admito su su talento y todo, pero no, así que digas tú, no, desde ayer, no manches qué cosa de vieja, además vestida, porque alguien decía que traía una, ya sabes, su falda roja, este, un saco negro, con una, una palomita aquí con el olivo, que decían de la, de la libertad, pero es, el olivo es de la paz, ¿no? O, ojo. Sí. Para ti las guirnaldas de olivo, un recuerdo para ellos de gloria, ese es nuestro himno también lleva eso, pero está bien. Hubo muchos simbolismos increíbles, cuando canta Lady Gaga y empiezas a ver las imágenes de la gente que estaba ahí, obviamente al presidente, a su esposa, y a todos, y a los pocos que estaban, porque pues, por la cuestión de la pandemia, pues obviamente que tuvo que, bueno, la pandemia y la pandemia de Trump que amenazaba, pues también teníamos que. Claro, pero había, había más seguridad que público, es lo que dijeron. Bueno, pero es que con las maldades de Trump que, que nos podíamos imaginar cualquier cosa, Lucas, no, todavía se fue por la puerta de atrás, el cabrón. Oye, por cierto, hablando de la vestimenta de Melania, qué pensadita la vieja, eh. Digo, la han de haber usado, porque mira, así de pensarle, ella no. Yo creo que también hablando de simbolismo, sí, te voy a aventar el mensajito por acá, subliminante, todo el rollo, de negro, pero ella abotonada, como si fuera militar, militar, caminando como un pinche militar, güey. Ahora sí, no le soltó la mano a Trump. En, en la ira. Quién sabe cómo hay estado ese traslado a Miami, donde van a vivir, porque cuando se bajan del avión, y se supone que esté esperando la prensa, la llegada de ellos, ay, pues Trump ya sabes que le encanta, y entonces posa, se para ahí, muy, muy nice y todo, y la Melania chingada a su madre, hasta acá llega mi contrato ya, carajo, y se sigue la Melania. Eso sí, siempre me ha gustado de la Melania, pero en cuanto al ropaje, me, me percaté, Lupis, que en la toma de posesión, cuando Trump, Melania traía un traje azulito claro, y la esposa de Biden traía un color muy similar. ¿Qué será así a propósito? Todos los colores tienen, todos los colores tienen un simbolismo y una explicación y una vibración distinta por otro lado y demás. Yo creo que lo que es bien interesante de analizar es el papel de la mujer y cómo, cómo viste y cómo percibiste durante todos estos años a Melania Trump junto a Donald Trump y cómo ves ahora a las mujeres en el nuevo mandato. De ninguna manera yo creo que Biden sea un santo porque no lo existe, no existe un hombre que sea un santo y no existe un hombre que sea perfecto. Claro que. Bueno, hablando de políticos, olvidan. A los que no, a los que no nos gustan los populistas, por supuesto que pues es una mejor opción alguien que sea este un poquito menos menos populista y que no apoye la discriminación y demás. Bueno, siempre es mejor. Sin embargo, sí hay que ver la verdad la diferencia que hay en el trato hacia las mujeres de parte de uno y el trato hacia las mujeres de parte de otro. Para empezar, está con esta Kamala Harris, que es la nueva vicepresidenta, que yo lo que más amé de todo, que lo vi en pedacitos, como les digo, no lo vi completo. Fue el abrigo morado de Kamala Harris. A mí me fascinó, yo quiero uno, el color me encanta y creo que un color que estuvo bastante presente en la toma de posesión. Algunos más traían ese color, pero sí hay un trato totalmente diferente. Para empezar, es la primera vicepresidenta. Para empezar, no es una, no es caucásica, es de, es una combinación de esta amalgama que tiene los Estados Unidos. Es el hindú, me parece, de Jamaica, me parece, es la, sus papás. Bueno, hindú es el idioma, pero es de la India. Entonces, uno de sus papás. Me parece mucho, muy interesante el trato que se le da a la mujer en esta nueva administración, que aunque ustedes crean y digan que a nosotros no nos, no debíamos hablar de los Estados Unidos, tenemos necesariamente que hablar, porque una de las primeras cosas que hizo, por ejemplo, Joe Biden es, como les dije hace rato, detener la construcción de un muro, parar la deportación de inmigrantes que todos o son mexicanos o se atoran en México, y los tenemos también padeciendo en circunstancias terribles, tanto en México como en Estados Unidos. Si es un, por supuesto que somos su vecino, tanto le afecta con a Canadá, como le afecta a México, porque somos los vecinos inmediatos, por supuesto que nos afecta, y por eso ponemos mucha atención. Y también estuvo Katy Perry, y también estuvo J.Lo. Ah, J.Lo también, qué bárbara. Se tenía que aventar a J.Lo con su discursito así, chiquito, cortito, pero dijo de aquí, así como cuando, cuando los Oscar, los premios Oscar, que están esperando a ver en qué momento sueltan su rollito. Algunos, ¿no? Que son así como muy. La J.Lo me encantó. Yo repito, Lupis, hay que darnos, yo no estoy apostando cien por ciento por Joe Biden, no estoy diciendo que es la perita endulce ni nada, pero analicen cuando fue la toma de posesión, el mensaje que mandaba, el mensaje corporal junto con su, 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 este, su verbo, eh, eh, Trump, con Joe Biden, o sea, a ver, simplemente, aunque me digan que estoy romántica insoluta, no me importa. Esa emoción, porque además es real, esa emoción de cuando se besan, ahí van a decir, bueno, esta quiere telenovela, no me importa. Esa emoción cuando se besa el nuevo presidente con su mujer, la cara, cuando congelan, esa imagen de ella viéndolo, es muy diferente a la Melania, cuando, que además ha de tener sus razones, ¿no? Sus súper razones, para voltear a ver a Trump cuando volteaba, y Trump volteaba, y ella se reía, y luego cuando se volteaba a Trump, ¡CHINGA A TU MADRE! Óyeme, también en eso nos tenemos que dar cuenta, que fue muy emotivo, fue como muy sanador para mí, neta, porque Trump para mí era absolutamente amenazante, en todos los sentidos, todos con su mascarilla. Trump cuando salió de, acuérdate, Lupis, cuando salió de, del coronavirus, que se presenta, que bueno, que todavía no estaba todavía anunciado que ya había salido del, del virus tú, y, y agarra y se arranca el, el, la mascarilla como lo hicieron todos los, como lo hicieron todos los, todos los populistas, como lo han hecho, como lo hizo Bolsonaro también, que se los aventó casi casi a los reporteros, como, pues, ni modo, aunque se enoje nuestro presidente, se niega a usar en público el cubrebocas, lo cual es un mensaje terrible, y pues por eso tenemos ya ciento cuarenta mil de los registrados y que sabemos muertos en, en el país. Que sabemos que. Entonces, pues bueno, así son los populistas, así son los populistas. Ahora, ahí va gran diferencia, Joe Biden es un hombre que ha sido su esposa esta toda la vida, que es mucho mayor, y bueno, si no mucho mayor, si es mayor, y en cambio Donald Trump, pues es como, Melania es una esposa, creo, no sé si sea la tercera o la cuarta, no sé, creo que es la tercera. La tercera. Entonces, pues una relación distinta, es una relación totalmente distinta, pero bueno, pues yo, que bueno, celebro por los Estados Unidos, ojalá les vaya muy bien con su nuevo presidente, y como dijo en su discurso, hay que respetar la constitución, y hay que, y bueno, y que y como dijo J. Lo. Pues empezamos por ahí el upis, ¿verdad? Y como dijo J. Lo, un país libre, y para, un país libre para todos, eso, eso estaría padrísimo, ¿no? Bueno, a mí me encantó, qué bueno, son nuestros vecinos, tienen que ver con, con cosas de nuestro país importantísimas, y qué bueno que se fue Trump. Ahora nada más hay que preguntarle al cabrón si quiere sus huevos divorciados, o quiere sus huevos estrellados. Ay, nomás que no lo dejen volver, por Dios, que la humanidad no está para eso. Esa es la tarea que tienen que hacer, Luis, pero no se le falla ahí. Oye, a ver, este, y hablando ya, cambiando de tema, y ahora que estamos ya en pro de la no violencia, de retomar el rumbo, bueno, nos llegó a muchas aclaraciones, porque el título del programa de la semana pasada era hicieron enojar a Yañez, a Eduardo Yañez, y nosotros aquí con Luis el lunes hablamos de la irascibilidad de Eduardo Yañez, de que si se enoja muy fácil, que si traía el cubrebocas y demás. Les aclaro, les aclaro que nosotros hacemos ese programa en la mañana de lunes, entonces lo que pasa en los programas lo vemos hasta después. Ya después yo me di a la tarea precisamente por, porque quería ver la nota completa. Me doy cuenta de que efectivamente Yañez a cada rato se estaba subiendo el cubrebocas porque a la hora de hablar se le bajaba. Buen punto. Y entonces nos escribe María Bedoya, fíjate, y te lo agradezco María. Nos dice, deberían investigar, eso sí, eso nos lo dijeron muchos, deberían investigar bien. Hace tiempo Gabriel Cuevas dijo en el programa de radio de Flor Rubio que él iba a hacer enojar a Yañez hasta que se enojara y a ver si a él también le daba una cachetada. Y hay una toma en un programa donde se ve que Gabriel le quiere acercar más el micrófono a la boca, además está hablando de las cenizas de la mamá, Eduardo Yañez, y él dijo, oye, no quieres al otro actor, y Gabriel lo interrumpe, le dice, oye, que no quieres al otro actor porque está muy guapito o algo así, y ni siquiera decía eso la nota. O sea, Gabriel le ha hecho de su cosecha, y si él ya había dicho que quería llegar a fastidiarlo hasta hacerlo enojar, pues uno nunca sabe si lo ha estado friegue y friegue. Me cae mal Yañez, dice María Bedoya, me cae mal Yañez, pero Gabriel más. Pero bueno, al margen de cómo le caigan a ella, Gabriel y Eduardo, pues hay que reconocer, y después de que vimos la nota completa, Claudia, efectivamente está Eduardo Yañez hablando de las cenizas de su madre, y lo interrumpen preguntándole acerca de este actor guapito. Entiendo, y vamos a darle esa parte de razón a Eduardo Yañez. Lo estaban interrogando con respecto a una cosa que no tenía nada que ver, y eso yo reconozco que también soy bastante neurótica, pero hay una cosa importantísima. No debes reaccionar, yo creo que no debes reaccionar. Si no, si tú hubieras contestado con groserías los insultos, o yo contestara con groserías los insultos, me volvería igual a la persona que me insulta. ¿No? Yo creo que Yañez, pues a ver, si, cómo, si te están fregando, pues hazte para atrás, hazte para atrás, ignóralo, 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 pero no contestes irasiblemente, yo creo, yo creo. O sea, y no estoy culpando a Yañez, solo estoy recomendando que si él ha venido manejando otro discurso, de que ya se corrigió, de que ya le pagó al otro, de que ya, ahora sí está bien, pues que no caiga en provocaciones, yo creo. Bueno, yo lo que recuerdo haber dicho, Lupis, es que, bueno, siempre hay un roto para un descocido. No lo dije, sí, pero al final de cuentas, uno es provocador y el otro se presta a la provocación. Lo inteligente es no prestarte a la provocación. La verdad, sobre todo cuando Yañez, sí, sí, esto que estás diciendo es interesante que lo platiques, Lupis, qué bueno, y que lo resaltes, qué bueno, pero Yañez ya ha tenido varios altercados que le están costando hasta a nivel económico, esa forma tan intensa que tiene de responder ante los agravios, algunos, ante las provocaciones, otras, y pues lo que yo recuerdo haber dicho es que uno era provocador y el otro se dejaba provocar, que al final de cuentas, bueno, sí, ya viendo la nota puedes entender, pero al final de cuentas también puedes llegar a la conclusión de que no le puedes dar la oportunidad a alguien de que se dé a notar, que eso es lo que busca ese reportero siempre, siempre, esa es su manera de hacerse conocido, esa es la realidad. Cuando menos Yañez, pues trabaja, porque trabaja de actor, yo digo, pero Yañez no me convence cuando es así de intenso, creo que Yañez, curiosamente, pero había dicho que estaba en una rehabilitación o algo así de la cuestión de la ira, para controlar la ira, y es lo que sigue, es lo que debe seguir teniendo Yañez, porque al final de cuentas, cada proyecto que él tenga, o cada cosa que pase en su vida, él va a tener que responder a los reporteros. No todos se van a ir atrás, y no todos van a ser como muchos de nuestros compañeros reporteros, que son personas que van a lo que van. A su trabajo, van a hacer su trabajo, por supuesto. Ahora, lo que sí sostengo, lo que sí sostengo, es que le va a costar muchísimo trabajo llenar los zapatos de don Fernando Luján. Eso sí, eso sí, eso sí. Si lo sostengo, y lo afirmo, y lo firmo, y lo, digo, llegar a la personalidad, simpatía, carisma, talento que tenía Fernando Luján, pues está un poquito complicado. Un poquito. Mira, yo todavía tengo esperanzas de él a nivel actoral, Luis. Él se muere de ganas, oye lo que te digo, que si se hiciera la serie de Ernesto Alonso, muere por interpretar. No, pues sí. Y como lo tuvo tan cerca Lupis, yo creo que va a poder hacer un buen trabajo. Fíjate. Aunque la personalidad de Ernesto Alonso, espérame tantito, pero, 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 yo creo que le pescó muchas cositas. Entonces, vamos a esperarnos a la serie. Vamos, claro, claro. Oye, qué, qué buen punto tocaste. Oye, qué bueno era, qué bueno. Ya, ya, ¿saben qué? Ya, ya, ¿verdad? Ya, ya. Basta, basta. Oye, hablando de, de personas irascibles, que este chavo no es irascible, pero la semana pasada fue trending topic y me dijeron, ay, pero ¿a poco no supiste? Pues si todo el mundo supo en el mundo. Yo, pues, la verdad yo, acuérdense que yo muy en el mundo no vivo, de repente me, me evado y entonces. Se los pierde la luz. Sí, me pierdo muy seguido y entonces, Armie Hammer, Armie Hammer es un actor que estaba haciendo una película con J-Lo, la iba a protagonizar, se llama Shotgun Wedding y entonces una chava filtró que le mandó mensajes por su cuenta de Instagram. Es que es lo que decimos, igual que Cristian Castro, a ver, pero es que también unos mensajes, le mandó unos mensajes con sus fantasías sexuales muy sugerentes. Hace cuenta, uno de los mensajes era, me encantaría tenerlo ti y sostener tu corazón y yo controlar los latidos, así, ¿no? Y le, y como que le declaraba o le decía algo que era caníbal y le dijo, nunca le, nunca le he podido confesar esto a nadie es la primera vez que lo hago, pero ¿cómo se te ocurre confesarle a alguien que eres caníbal en un mensaje de Instagram? A este cuate, pues no hay que, no hay que correrlo por, por caníbal, hay que correrlo por estúpido, porque francamente, ¿quién hace esas confesiones? O sea, hazlas a tu almohada y no sé, ¿no? Y sin teléfono se fue. Pues total que lo corrieron y este, y se fue, ¿no? Y esta película te digo que iba a ser con J-Lo y demás. Y luego salió, salió otro video hace unos días en donde se supone que él llega, él está casado, él tuvo que dejar la película y dijo, no, en realidad no estoy dejando la película por los chismes, la estoy dejando porque hubiera tenido que abandonar a mi familia cuatro meses para ir a hacer la película a República Dominicana y pues no, no quiero. La verdad yo creo que es que sí fue porque, por el chismecito, pero bueno. Además luego sale este video en donde él entra a una habitación en las Islas Caimán y dice, ay, pues no sé qué, pero qué bueno que me voy a acostar y a coger con la nueva Miss Caimán y demás. Pues también se hace un escándalo porque la organización de Miss Caimán le dicen, oye, no, no friegues porque no era Miss Caimán y pues tú estás haciendo, o sea, ¿cómo? Y ya tuvo que decirse también y decir, bueno, yo sí iba con la señorita, pero efectivamente no era Miss Caimán. O sea, este pobre actor, Armie Hammer, que yo jamás lo había escuchado, pero reconozco mi ignorancia. Lo conocí, pero no por su trabajo, ya te lo reconocí, lo conocí ahora porque se come a las personas, bueno, no se las come, le gustaría comerse a las personas según este mensaje, ¿no? Según lo que dice la chava del Instagram y las notas que leí. ¿Cómo lo ves, Clau? Pues yo, tal cual como me lo estás platicando, yo creo que se enteró del caso del gallito feliz y dijo, ¿cómo lo supero? ¿Cómo lo supero? No, ya lo superó, güey, ya. Qué barba. De verdad es que si yo creo que no se estudia, ¿eh? Es que yo creo que, a ver, si él está diciendo que es un gran secreto, los secretos mejor guardados son los que no salen de aquí, de aquí, de la cabeza y de la boca. No los digas a nadie, díselos a tu almohada. ¡Nunca! Y revisa que no esté tu teléfono cerca, o sea, si vas a decir un secreto. ¡Cállate! ¡Claro! ¡Claro! Yo, mis secretos, se los cuento a Cooper. ¡Híjole, Lupis! ¡Cuper, toma! Es que está aquí dormidito, mira, a verlo. Pero bueno, no, por supuesto que no. No, no, no. Total, que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, oye. Oye, y por cierto, resulta que empezó la telenovela de Carmen Armendariz, te acuerdas de mí, con Gabriel Soto, con Fátima Molina, está Guillermo García Cantú, que me encanta, que me encanta, y ¿sabes quién? Marisol Delongo. Marisol Delongo está estupenda, Marisol Delongo está maravillosa, este chavo. Siempre, siempre. Federico Ayos está maravilloso también, fíjate que me gustó, apenas llevamos, para el día de hoy que estamos haciendo este programa, llevamos tres capítulos. Cuatro. Pues sí, para, cuatro van a ser después de este programa, porque hoy es jueves. Ah, perdón, claro. Entonces, llevamos tres capítulos, me gustó el planteamiento, me parece que está muy bien planteada la historia, porque por lo menos el personaje de Gabriel Soto, que es uno de los protagonistas, está en una situación muy comprometedora, que lo va a tener atrapado durante mucho tiempo en la telenovela. Eso me gusta. Ya sé, ya sé los que son aficionados a las telenovelas turcas, que ya la vieron, que ya saben de etcétera. Está bien, yo no veo. Ay, ¿cómo dan lata con eso? Yo no, yo no veo, no vivo en Turquía, ni veo telenovelas turcas, veo novelas mexicanas, porque hay mucho que ver. Y entonces, bueno, pero este personaje está atrapado, de verdad, lo tiene literalmente cogido por donde el papá. Cogido por donde el piso, es que no entendí, ¿qué? Por el pelo, por los cabellos, así. El papá postizo, que es Guillermo García Cantú, que es Olmo, y lo tiene la esposa neurótica loca, que ayer perdió al bebé, que se, que es una posesiva, obsesiva, que, bueno, y lo tiene también el amor por Fátima Molina, y entonces yo creo que él está en una situación. Ese personaje es interesante. Ahora habrá que ver cómo se desarrolla el de Fátima Molina, que hasta ahorita está padre, porque pues la dejan colgada de la brocha enamoradísima, porque ella en 5, 4, 3, 2, 1, este, hizo la tarea con Gabriel Soto. Pero completa. Con Pedro, y este, y se quedó ahí colgadísima en la brocha, pero me gusta porque en tres días se han hilado tramas y subtramas muy interesantes, la de Rebeca Jones, que es Antonia, con este Fausto, que es, Barreto, que también tienen su secretito. Yo creo que está, me parece muy interesante, me gusta. Hasta ahorita llevamos seis capítulos, me gusta la producción. ¿Cómo lo ves tú, Clau? Mira, yo, por desgracia, hay mucha gente que obviamente me sigue cuando empiezo una telenovela, y los comentarios que yo recibí, Lupis, fueron no muy gratos, les pareció aburrida, cosa que a mí no, porque también así, concretamente, que estamos viviendo, no, no, no creo. El planteamiento, como tú dices, se da rápido, y si tienes idea para dónde va todo, este, pero lo que más, bueno, hablaron de un bajo rating, que no sé, Lupis, yo de ratings, eso no sé. Y yo siempre he alegado que a mí el rating es como con Giselle, a mí el rating me vale madres, a mí lo que me importa es ver algo que me guste, que me enganche y que me mantenga ahí, definitivamente. Lo de los turcos, que también hacen la relación me choca, se fueron, fíjate el Lupis que me dio, por eso no respondí el primer día muchos tweets, porque la gente se va por otro lado. Tú puedes decir, está aburrida, no me gusta, o no sé, pero ya irse como por ejemplo en el caso de Fátima, de que no era la protagonista que debían haber elegido, que porque tiene un, este, una manchita, no manchita, sino un lunar en la parte de acá, y que no es como las protagonistas. A mí me parece absurdo que critiquen que cuando alguien está poniendo a una protagonista diferente, que por sí misma vale, y les voy a decir por qué, porque es una gran, gran actriz. Hay mucha gente que desconoce la trayectoria de Fátima, a lo mejor es medio difícil verla en un rollo de telenovela, yo la he visto en películas, en series, es otra forma, a lo mejor la telenovela, pero me pareció patético que hicieran ese tipo de críticas. No las contesté, definitivamente, porque robaban a la actriz, y me parece gravísimo que la gente. Sí, claro, claro, muy bajo, muy bajo. Gravísimo que la gente. Entonces, Lupis, yo el primer día, la verdad, entré con muchas ganas, a ver, pues vamos a ver esto, empieza la gente, y ya tú sabes cómo es Twitter, empieza la gente a decirte y a argumentar cosas que no tienen por qué ser, se metieron con la vida privada de Fátima, revelando cosas que nos importan. Entonces, ¿sabes qué? Entré en shop, Lupis. Entonces, el primer día, honestamente, yo me quedé de, ya entré, ya vi, yo estoy viendo la telenovela, pero no voy a contestar a la gente que te quiere enganchar en comentarios verdaderamente estúpidos. Esa es la realidad. Yo lo que te puedo decir de esta telenovela es, empezó bien, no está aburrida, el planteamiento te lo están haciendo súper claro para dónde va la cosa. Posiblemente habrá algunos, como por ejemplo, el personaje de la esposa de Pedro. ¿Cómo se llama, Miriam? O no, no, es Marina. El personaje se llama Marina. Ok. Siento que no era el indicado por la cuestión de la actuación, punto. Ella es nieta de Chespirito, ¿sabes? Sí, pero no me gustó. Ok. ¿No me gustó? Muy válido, sí. Este, Marisol, en el elenco hay una cantidad de actores que vamos a disfrutar, como Rebeca Jones, como Marisol del Olmo, como Barreto, por favor. ¿Sabes quién me encantó? ¿Sabes quién me encantó y me está gustando muchísimo? Natalia Telles. A mí también, ¿a qué crees? La criticaron, cabrón. Terrible, me parece que está haciendo un estupendo trabajo. Claro que sí. Es maravilloso. Además tiene un carisma la pinche vieja que no, no jodas. No, yo creo que la gente no se espera, no da oportunidad a en una semana tener más o menos la idea de para dónde va todo. esta exposición y ese planteamiento se vio desde el primer capítulo, en el segundo más, o sea, que no va por ahí. El, el juzgar a una actriz, súper actriz como Fátima, porque no tiene el físico de otras protagonistas, no me jodan, no me jodan. Es absurdo, es absurdo, porque siempre están criticando que siempre sea el corte de la güerita, la dada. Fátima es un tipo totalmente distinto, es una mujer muy guapa, pero acuérdate que son un poquito contradictorios en redes sociales y el público a veces se contradice porque defendían con uñas y carne y todo a Yalitza, por ejemplo, que no tiene nada que ver, pero, pero era una protagonista diferente y a Fátima no le perdonan que sea distinta, pero yo creo que es una mujer muy guapa, sumamente sensual. Sensual, guapa, pero sobre todo muy, este, naturalita. Exacto. Porque las, les voy a decir algo, la, bueno, tuvimos a una Angelique Poyer, que es una belleza espectacular, pero espérame, no en todas las novelas tiene que haber un Angelique Poyer, ¿ok? Y además, la belleza tiene que ver con muchas cosas, y la naturalidad, el hecho de que ella tenga su lunarcito aquí, que la gente, es que no la puedo ni ver porque me ocasiona no sé qué. Qué cosa tan estúpida. Arrotando a la actriz. Es absurdo, ¿cuántas famosas y famosos han tenido lunares y mágico? Por favor, por favor, María Félix no tenía un lunar, a ver, recuérdame, creo que no, pero alguien, alguna famosa, muy famosa, el Saguirre, alguien, tenía algún lunar muy interesante. Claro, pero hay muchas así, este, Dupeyron. Es absurdo, es absurdo, es absurdo, claro, o sea. Elizabeth Dupeyron tenía un, guapísima, tenía un lunar también, ¿qué carajos hace la crítica? ¿Y qué carajos hace esa, 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 esa gente que arroba para, para tratar de humillar a un artista que viene a hacer un trabajo? Claro. No, no, bueno, lo viste, digo. Entonces, sí, como que me ocasionó mucho rock. Estrés. Hay que verla hoy, hay que verla el día. No, no, yo la estoy viendo. Por ejemplo, ayer, lo siento mucho, mi manera de tuitarlas a las novelas, pero, por ejemplo, ayer hubo una escena de, de Gabriel Soto, alias Pedro, que, hazte de cuenta que lo estaba yo viendo con su mujer, diciéndole, pues, lo mismo que le ha de haber dicho, ¿me entiendes? Entonces, pues, como que se te va la, pues, los, es tan fuerte su vida privada, que, pues, no los puedes despegar y todo ese rollo, pero es disfrutable la telenovela con todo, todo, todo lo que está pasando. La verdad. Exactamente, yo creo. Hay que, hay que tratar de controlar que, sobre todo este público que critica cosas que son absurdas, de verdad no se proyecten, porque todo el odio que ustedes despiden es el mismo odio que llevan dentro. Mejor mediten. Oye, y es, a propósito. Oye, y que, oye, y que cuando critiquen, cuando critiquen la belleza iluminar de una persona y todo, cuando menos que saquen en su avatar su foto, para ver si tienen los tamaños para criticar. Claro. Porque son o huevitos, o son caritas de caricatura, o son. Oye, yo. No. Llegué a leer, fíjate, llegué a leer antes de que se estrenara la novela, llegué a leer que decían que no les había gustado el capítulo. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo? Si ni siquiera, ni siquiera se ha estrenado el capítulo, ya dicen que ya no les gusta la novela, ¿cómo? Eso fue antes de que se estrenara, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? No, te digo. No. ¿Cómo te puede gustar algo que todavía no se, no sale? Pero bueno, oye, y a propósito de Gabriel Soto, pues resulta que, que se comprometió, se comprometió. Sí, oye, ya le dio el anillo a, a la, bueno, te digo, ya le dio, no, no, a, es que a Fátima, ay, perdón, perdón, a ver, a ver. A Irina. No, 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 se lo dio a Irina, a Eva. El anillo y ya se van a casar. Muy bien, qué bonito, ¿no? Sí, es bien bonito eso, a ver si. Es una historia de amor muy bonita. Ay, qué amargada, ¿verdad? No, qué bueno que lleguen a casarse, porque ese era el motivo, al final de cuentas, era el objetivo, y este, y hacen una pareja muy bonita, la verdad. Bueno, tenían niños bonitos. Muy bonitos. Oye. Ay, ¿sabes qué creo, Lupis? Y no soy vidente, tú eres vidente. ¿Yo qué? Creo que soy, no soy vidente, tú eres vidente, pero ¿qué crees? Estoy segurísima que Irina va a Eva le va a dar el hijo varón a Gabriel Soto. Pues el que decide el, el que decide el sexo es el hombre, así que el que va a tener que hacerlo es Gabriel. Oye, pero, y dime algo, este, fíjate que esta historia tan bonita de amor, eh, padrísima, ¿Irina va a seguir dando sus conferencias? No, yo no, yo creo que no. ¿No? Es que ya la verdad no sé en qué, han dado muy calladita, gracias a Dios, porque luego ya ves que pues nos desespera, ¿no? Ahora sí que como en este, el personaje así que decía, cállate, cállate, que me desespera. Este, no, pues han dado muy calladita, y de hecho, con su anillo, su anillo, él está más bonito, ¿eh? Vean, qué bonito. Ok. No es un compromiso, yo me lo compré, solita, con mi sueldo, solita con mi sueldo del programa, pero ese chingue. Oye, este, oye, ha sido muy, ha sido muy discreta, con su anillito y toda la cosa, porque no, no ha estado así, no. No. Ha sido súper, súper sutil, todo súper sutil. Está bien. Oye, y a propósito de conferencias, di a una conferencia de prensa, Niurka. Ay, sí. A ver, cuéntame eso, cuéntame eso. No, déjame y te platico, ya ves que Niurka no me cae bien. La he criticado como no tienes idea. Nos hemos enfrentado en algún momento, la vieja me tiró cabrón, estaba yo trabajando en un programa de, 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 no, de, de, no es Telemundo, es el otro. De Univisión. De Univisión. Y dice que le dije balcera y que agarrara sus flotis y se fuera a su isla y todo, cosa que nunca lo dije y nunca lo pudo demostrar, pero eso ya no importa, ya no importa. Es grosera, a veces es vulgar, pero me ganó ayer de una manera que ya no sé, Lupi, si voy a hacer su falta. Y les juro que lo estoy diciendo muy en serio. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que me tiene bloqueada, no lo sigo, pero de cualquier manera lo veo, que no es la entrevista que le hicieron, sino lo que Niurka sacó por su linda boca. No manches, traía un pleito con Poncho de Migris, porque Poncho de Migris la ha estado molestando y la verdad dice cosas que calienta, como por ejemplo que ella es de la tercera edad y que se tiene que cuidar con lo de la pandemia y no sé qué tanto, que Niurka no es de la tercera edad, no es de la tercera edad. Y entonces le preguntan a Niurka porque está presentando Niurka en ese programa su nuevo, este, donde posa, este, el noviembre, diciembre, enero, y en cada uno se va, este, quitando más ropa, más ropa, luego se pone cocos, dos cocos acá, otro acá, bueno, te mueres de la mesa. Pero el chiste es que le preguntan de lo que dijo, este, Poncho de Migris. Y yo esperaba que empezara a aventar mierda por la boca. No, qué bárbara. Dice, yo soy una enciclopedia y a mí nadie me gana. No, sí, cabrón, mis respetos para Niurka. Mira, poquito, poquito, bajito, bajito, pero le metí unos chingadas a Poncho de Migris. Ok. Le hizo, le, le, de veras que le respondió, porque le dijo, no, y una, una mujer de la tercera edad, yo no soy de la tercera edad, pero soy una mujer madura, que me cuido, que esto, que lo otro. Entonces ya sabes, empieza a hablar de, pues, de lo que sé ella, de lo que siente que sí. Este, pero contestándole con mucha decencia, es como chinga a tu madre, pero con mucha decencia, con un tonito así, muy fino, ¿no? Para decir, chinga. ¿En poca palabra le dijo chinga a tu madre? Que no le importa a Poncho, porque ya ves que está peleado con su mamá, pero bueno. Está muy bueno. Bueno, es que está bien, está bien, está bien. No pisas ese chisme, ok. Bueno, lo mandó lejos, le dio, le dio cuello, punto, se lo acabó. Hablando de lo que ella es, como artista, o ha hecho, y de lo que Poncho, porque Poncho al final de cuentas se ha hecho conocido por otras cosas, la verdad, ¿no? Él salió de un reality show, luego se le colgó a Irma, a Irma, este, Serrano. Serrano. Y la niurca quiera que no, pues, es bailarina. No, claro, claro. Y bueno, le hice una contestación macabra, cabrona, morrocotuda, que qué barbaridad. Yo creo que, de veras, Demigris no va a poder responderle, porque tiene razón niurca, es una enciclopedia para poderle contestar y dejarlo completamente en silencio. Bueno, pero pasa de ahí a que le preguntan que Liz Vega, ah, no, así, que Liz Vega había hecho también su, ¿cómo se llama eso? Ok, ¿dónde posan? Calendario, su calendario. Ah, su, 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 su calendario. Eh, y que, que opinaban, ¿no? Entonces ya veis cómo habla New York que dice, ah, no, bueno, yo siempre he creído en la competitividad, que es lo mejor, la competitividad, y ya lo sabrá la gente si quiere comprar el calendario de ella, que está toda cirujeada, toda, 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 toda cirujeada, o el mío, que soy una mujer absolutamente natural, una belleza natural. También se la acabó. Eh, yo creo que estaba niurca, si logra controlar un poquito, más, no importa que diga groserias, porque yo las digo, eso no importa, eso no importa, pero esta vez, te juro por Dios, calificación de esa niurca. Yo sé que no me quiere, yo sé que, que dice que la mandé a la isla en flotis, sus flotis, y, y que le dije Balsera que no es cierto, y que cuando, bueno, me he metido con ella en algunas cosas, ¿no? En mi columna. En algunos detallitos. En algunos detallitos. En algunos detallitos. Miurca, déjame decirte, yo sé que no te importa mi opinión, pero déjame y te digo, me, me dejaste estúpida con tu respuesta a Poncho de Niurca, y a Liz Vega. ¿Qué actuación? No, 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 ¿qué actuación? No, ¿qué respuesta? ¿Qué temple? ¿Qué hora es? Así, niurca, y me tendrás así. Oye, lo que yo, la única parte que yo no entiendo es por qué hacer calendario en años de pandemia cuando todos los meses son iguales. Bueno, pues es lo que, es lo que venden estas señoras, ¿qué hacemos? Pues sí, ya que, ya que, ya que. Deberías de ver el de los cocos, es una muy buena idea, para poderse asociar. Unos cocos acá y otro coco acá. Creo que por atrás no se pone cocos, porque necesitaría unos más, más, más abultados, que no son precisamente cocos. Me suena, me suena original. Oye, antes de que sigamos con los, con el, con las notas y demás, déjenme que nos mandaron algunas recomendaciones y nos dijeron de películas aburridas y de, a ver, pero Jessy Anahí, Jessy Anahí nos dijo que veamos el documental Habitación 2806, que ya hemos hablado aquí, que es de, es el caso de Strauss-Kahn, este hombre del fondo monetario, que bueno, no me acuerdo, del Banco Internacional, que lo agarraron ahí en Nueva York, que abusando de una camarera y demás y demás, pero bueno, esa sí era una recomendación. Está el Netflix, ya habíamos hablado del, pero por ejemplo, de las aburridas nos dijeron que la película, la asistente en Amazon, muy aburrida. Hay que verlas, o sea, vayan ustedes y échenle por lo menos. ¿Pero cómo la vamos a ver si está aburrida? Bueno, 10 minutos para ver si sí está aburrida. Ok, bueno. Oye, yo un día, un día ahí en, en los cines, en unos cines, en un cine en altavista, ya ves que yo voy al cine sola y demás, me metí a ver una película de Julia Roberts que se llama Duplicidad, esto es hace muchos años, bueno, hace muchos años, este, no sé, cinco, no me acuerdo, pero me metí a ver esa película, éramos, además de que éramos dos en la sala, no sabes, me dio un, casi un ataque de ansiedad, era la cosa más aburrida, además la película que se llama Duplicidad, efectivamente se duplicaban las escenas y, y ya, ¿verdad? Me tuve que salir, es la primera, creo que es la única vez que me salió de una película, os dije, si no voy a matar al pobre que está aquí, algo voy a hacer, me voy a rasgar la pantalla. Pero, Lupi, se viste a desquitarlo y pagó. Sí, pero no, era demasiado, demasiado, mira, también nos dijeron que Gravity era aburrida, a mí Gravity me gustó mucho, es de Cuarón, pero me pareció una película muy buena, es la, es la que ganó también premios y demás, seguramente la viste, pero bueno, esa me gustó. Roma, Roma es la película que más nos han dicho que les pareció aburrida. A ver, sí, en esa sí puedo opinar, Lupis, fíjate que se vendió bien Roma por la nostalgia que despierta todo, todo esta cosa que, este, que es la película Roma, pero la realidad, la realidad, es que no fue ni lo más extraordinario, por nada, ni lo más extraordinario, y sí fue aburrida. Te detiene, te detiene, te engancha, porque hay cosas impresionantes que te, que te evocan una cantidad de, sí me explico, pero no es guau, ni siquiera es una película que tenga ritmo, ¿eh? Oye, pero mira, ahorita lo podemos decir, hay que, hay que reconocer, la verdad es que sí es aburridona, sí toca fibras de cierto público, porque efectivamente provoca cierta nostalgia, o mucha nostalgia, pues no, no a todos, no, a mí también me pareció aburrida lo que, pero ¿te acuerdas? Una de las cosas importantes de Roma es cómo levantó, yo no sé si fue alguien detrás de cuentas, como tú dices, de huevito, de falsos usernames y demás, de falsos usuarios, yo no sé si fue alguien que puso a trabajar a personas para que rebatieran las críticas, pero resulta que cualquier cosa que te atrevías a decir de Roma, ah, claro, es que eres un racista, es que eres un discriminador, es que eres un malinchista, y que eso, ¿qué tenía que ver? Que tú dijeras, es muy aburrida la película y el trabajo de esta chava no me gustó, uf, y ahorita no los van a escribir seguramente, no ahorita la comunidad amorosa, pero seguramente... Es cierto, porque no podías decir algo porque todo el mundo se te iba encima y te tachaban de racista, yo creo que fue una campaña bien orquestada y absurda, porque, oye, ¿por qué no vas a poder decir que una película... A ver, Gravity a algunas personas les pareció aburrida y eso no tiene nada... ¿Eres un discriminador con los astronautas? Pues no, ¿verdad? No, no, sí. Fíjate que aquí se... Mucha de las críticas que la gente nada más se está esperando para decirte racista, para decirte... Sí, claro, claro. O sea, para sacar sus enojos y sus rencores. Son los mismos, Claudia, que critican a Fátima Molina. Los mismos, los mismos. Oye, y luego... Me imagino que sí. Sí. Luego nos dijeron que la película Lincoln, esa no la he visto, hay que buscarla, también es aburrida. Y nos hacen una propuesta, a ver qué te parece, para un programa temático. Historias paranormales de los famosos. Está bueno, ¿no? Está bueno, hay que ver si investigamos, a ver a alguien que nos diga si se les apareció el diablo o algo que a muchos les ha parecido, ¿eh? Y de no transformar. Bueno, ya ves que sí hay mucho famoso que sí se va por esos lados. Hay que investigar, a ver si conseguimos algún testimonio. Oye, y yo empecé a ver... A ver, por ejemplo, podríamos tener a Alejandra Ábalos, primero, en entrevista, para que nos platique cómo llegó la doña que se le presentó para decirle que ella era elegida para ser la sucesora. Es cierto. ¿Y cómo se le han aparecido tanto muerto, guay? Si yo nomás estoy esperando que Manzanero se le suba a la cama y le cante adoro, ¿no? Oye, por cierto, por cierto, les voy a platicar algo y critiquenme, me da igual, pero les voy a platicar aquí. Yo vivo, como saben, muy cerca de un panteón. Bueno, pues yo antes no tenía un Cooper, ahora desde agosto tengo a Cooper. Y yo siempre he dicho que aquí se oyen ruiditas. Bueno, tengo una habitación en la que la luz sube y baja. De hecho, ayer esa luz se apagó sola. O sea, mejor me dormí. Y entonces, pues, yo había pensado que eran, pues, las descargas de luz y, pues, estos ruidos que yo oigo. Bueno, pues, la casa se acomoda. Pero entonces, desde que llegó Cooper han pasado dos veces lo siguiente. Un día estaba en una habitación donde tengo la tele, mi escritorio y demás. Y Cooper, que estaba en mis pies, se levantó y empezó a mirar por todo el cuarto. Y luego se asomó abajo de la cama. Y luego se echó para atrás otra vez. Y luego se salió del cuarto. Pero te estoy hablando a las 11 de la noche. Y entonces yo le, a ver, yo, Cooper, ¿qué pasó? ¿Qué viste? Y entonces lo trataba de meter otra vez. Y otra vez se ponía nervioso y se metió abajo de la cama. Y desde abajo de la cama volteaba así. Y volteaba así. Yo le decía, ¿qué estás viendo? Para no hacerte el cuento largo. Acabó dormido a la mitad de la escalera y no quiso volver a entrar a ese cuarto. Ya lo jalé, lo metí, se bajó de la... Tengo una cama individual que uso como sillón. Y entonces se bajó, se fue afuera y se quedó así como esperando a que yo me saliera. Y ya me salí, ya me fui a otro cuarto y ya se durmió. Y eso le volvió a pasar esta semana en la cocina. Yo le puse su platito de comida y no quiso comer. Se salió y se volvió a ir a la escalera. Solito ahí. Yo creo que sí debo tener un fantasma aquí. Pero seguro, Lupis, eso seguro. Imagínate, estás a un pie del panteón. Yo no sé cómo aguantas, neta. Tenemos visitas aquí. Y como han de estar aburridos porque está cerrado el panteón, pues han de venir aquí. Ah, bueno, y entonces te decía que ayer encontré una serie en HBO que les va a gustar muchísimo, que se llama Dime quién soy. Esta serie está escrita, bueno, está basada en un libro de Julia Navarro, que es una escritora y periodista española buenísima, que ha ganado muchos premios, que tiene muy buenas historias. Y está producida por Movistar y Telemundo Internacional. Pasa por HBO y está ubicada en cuando el inicio de la Guerra Civil Española. La primera escena es en 1998. Es un hombre que recibe un manuscrito y le dice, te voy a contar la historia de Amelia. Y efectivamente empieza la historia de Amelia, situada en 1934, cuando empieza la revolución. El primer capítulo es estupendo. Apenas vi uno, pero véanla porque es muy, muy buena. Se llama Dime quién soy y está en HBO. Está muy buena recomendación. Ahí está. Oye, déjame la apunto en la lista que llevo. Es un pergamino. Esa lista va a estar más larga que los vetados en Televisa. Pero bueno, oye. Y una mala noticia es la enfermedad de José Ángel García, papá de Gael García, pero más que papá, es un director de escena estupendo, que tú y yo lo conocimos. Estuvimos sentadas con él en un premio telenovelas, ¿te acuerdas? Sí. Muy agradable, muy agradable, José Ángel García. Muy agradable, muy sencillo el señor. Yo todavía, fíjate que no vi Lupis. Él tiene una casa en Cancún, en donde por lo general trata de estar, porque él tiene un problema muy fuerte en los pulmones. Fibrosis pulmonar. Y había estado. Perdón. Fibrosis pulmonar. Ajá. Había estado en Cancún, que de hecho Gael le había dicho no, no te regreses a la Ciudad de México es terrible para alguien que vive una condición así de salud, de veras, de veras se los digo. Este, y pues se regresó. Lo veo en una entrevista con mi esposa, que es bastante joven. Lupis, te juro por Dios que cuando estaba hablando, ya no podía hablar por la respiración. Pero acababa de llegar. O sea, estaba en el aeropuerto, ahí lo estaban entrevistando. Y yo dije, es que de aquí al hospital, es que esto no, te lo juro, no podía hablar. Bueno, pues ahora resulta que ya la esposa de, de este, el papá de Gael ya dijo que está, y que, que, que está muy, muy enfermo. Gael todavía no ha, no se ha manifestado ante la, la enfermedad de su papá. Pero, caray, es que no es tan grande, Lupis. No, nada, nada, nada. Pero, pues, las condiciones, ese, ese tipo de, como tú dices, ese tipo de enfermedades, de condiciones médicas, pues, te acaban, ¿no? Pues, no puedes respirar. Ahora imagínate, y no, y no tiene COVID. Pero hasta de cuenta, no, no, es que, es que, a ver, por ejemplo, mi sobrino, que gracias a Dios, ya va saliendo del COVID, sigue en el hospital, no lo han dejado salir. La voz se le oye, Lupis, ¿no? Y es un, cuate joven. Entonces, imagínate a, al papá de Gael, cuando lo estoy viendo, que lo, que lo que tiene es esto, que regresa de, 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 de un lugar que, que es una panacea para su salud, y regresa a la Ciudad de México, que yo, cuando voy, y he ido, y muy pocas veces, la verdad, a la Ciudad de México, siento que me asfixio desde la entrada. Y es cierto, es cierto, es muy fuerte. La verdad es igual. Oye, mitos de fumador, y que me importa, y, 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 problema de cardíaco, y todo ese rollo. Pero, pero no manches, no, sí me impresionó mucho lo de, el papá de Gael. Claro, ojalá, ojalá, ojalá esté bien, y ojalá, ojalá esté bien, que se cuide mucho, y que lo cuiden mucho, pero bueno, pues, esa no es una buena noticia. Oye, otra que no es nada buena noticia, y a mí la verdad, ayer me cayó, eh, de sorpresa, y me parece que no, no me gusta, y, y, pues, lo van a entender, porque resulta que Mauricio Mancera anunció el día de ayer en su cuenta de Instagram, que se despedía de, de miembros al aire. Fíjate que yo creo que no está padre, porque él hacía, y de hecho, pues, yo creo que esa era la idea, él hacía un muy buen equipo con Raúl Araiza, con el Burro Van Ranking, con Eduard Santamarina, y bueno, pues, resulta que sale, yo la verdad, con toda paz, y con toda paz, yo saben que yo quiero mucho a Mauricio, pero bueno, al margen del cariño que le tengo, yo creo que ahí hubo, a ver, el, el que se ha integrado últimamente ha sido Jordi Rosado, que sin duda hace estupendas entrevistas, ya vimos, pues, la de Dalila Polanco, era de Jordi Rosado, ha conseguido entrevistas donde le confiesan cosas brutales, tiene un buen ritmo, es agradable haciendo entrevistas, está bien, eso yo no se lo critico, pero resulta que Jordi ha estado yendo a miembros al aire, y entonces no vaya a ser que entonces en el lugar de Mauricio entre Jordi Rosado, que creo, no tiene el tono. No lo tiene, no lo tiene, yo en alguna oportunidad en un programa, porque yo era fan de miembros al aire, o sea, yo me volvía loca con él, bueno, era la novedad, pero me volvía loca con el programa, se me hacía divertidísimo, sobre todo por el negro Araiza, no manches, ¿no? Bueno, este, pero cuando entra Mauricio, a mí me encantó, por un lado, de pronto el burro se lo agarraba de, si me entiendes, para estar chingajejo del burro, pero el burro es así, es chingativo, 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 es su estilo, pero Mauricio encajaba y embonaba perfecto, porque cuando entra Mauricio, es cuando había venido como una, se habían conocido o se habían acercado en el programa hoy, ¿sí me explico? Cuando entra Mauricio, entonces a mí me parecía que habían hecho una elección maravillosa, yo no tengo nada contra Jordi, pero como dijiste, Lupis, no tiene el perfil, Jordi no puede estar ahí. Sí, es que mira, la idea era padre, porque si algo le criticábamos al programa hoy, claro, y te acuerdas que lo decíamos, si algo criticábamos al programa hoy, es que esa dinámica era como muy de miembros al aire, la de Jorge Van Ranking, la de Araiza, la de Mauricio, la de Paul, era como más alburera y demás, más de hombres, y era como para miembros al aire, y bueno, pues el productor Lalo Suárez, bien pensado, los lleva y los pone miembros al aire, y funciona muy bien, funciona muy bien, no entiendo por qué sacarlos, yo creo que es un error del productor Lalo Suárez, ese productor, pero bueno, pues cada quien mete a sus amigos, perdón, cada quien elige a su elenco como mejor le conviene. Perdón Lupis, pero ahora sí, la cago, si van a meter a Jordi, palabra, palabra exacta para esta situación, la están cagando. Así yo también creo, pero bueno, en fin chicos, oye, y el último, vamos para cerrar el programa, la revista TV Notas publicó el lunes, es una nota que yo cuando la leí dije, órale, se había anunciado que iba a estar Alejandra Guzmán en la serie El Juego de las Llaves, que ya la productora dijo que se iba a seguir, estaba ahí Teperroni, por ejemplo, que es un dulce de Niña, que es encantador, hay otras actrices también, y entonces saca la revista TV Notas, esta nota en donde dicen que Alejandra se puso una guarapeta de tres días, que no quería, que dejó una cuenta de 50 mil pesos en el bar, que yo creo que para tres días, y pidiendo en el bar de un hotel es poco. Es poco, la verdad, o sea, si vas a estar chupando tres días seguidos, consumiendo de un bar 50 mil pesos, pues no tanto, la verdad, pero bueno. O sea, sí es mucho, a ver, es mucho, pero los bares y los hoteles son muy caros. Y entonces que ya no la querían y que la producción estaba enojadísima y que había golpeado a un productor y que había golpeado a un director y que esta fuente de TV Notas no quiso dar nombres, pero pues que se había sido un rollo. Después sale alguien de la producción, según me entero, o un, como un tuit de un, no de una persona, sino de una compañía, decir, no, no, no tenemos ningún problema, Alejandra va a seguir con nosotros. Es mentira que se puso hasta atrás, este, jamás, este, todo está perfecto y todo es muy bonito. La realidad es que deberíamos sacar un promedio. ¿O cómo lo ves tú? Mira, en ese escrito o en alguno de los escritos que salen, creo que este es del manager de Alejandra, no me hagas mucho caso. Ah, ok. Es interesante porque, pues sí, ahí no hizo nada, ella es el director. Pero también decía, tiene sus altos y sus altos. Ah, ahí está, ahí está. Entonces es como decir, sí, sí me explicó, porque la propia gente de Alejandra Guzmán está diciendo que tiene sus altas y sus bajas. Armó un pancho de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño, lo sabemos, que rompió todas las cosas del cuarto del hotel, que Armó un desmadre, que no sé qué, no sabemos. ¿Que hubo algo? Sí. Porque ahí está, entre sus altas y sus bajas. Y sus bajas, o sea, que nadie desmintió a la revista. Y hablando una persona de Alejandra Guzmán, hablando de sus altas y sus bajas, es que hay que leer las letras chiquitas de cualquier comunicado. Como en los seguros, ¿no? Como en los seguros que todos... No, hombre, las aseguradoras, claro que te voy a cubrir todo lo que te enfermes ahorita, además, y en las letras chiquititas, a excepción del COVID, o algo así, hay que leer las letras chiquitas siempre. Exacto. De todo. Bueno, eso me saltó, yo dije, están confesados. Dándose por confesos. Ok. Están diciendo que sí, que sí, pero tantito. Pero, sí, ándale. Igual que los políticos. Sí, 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 hubo un desmadre, pero chiquito. Pero poquito, como aquel, ¿te acuerdas aquel alcalde de... ¿Cómo se llamaba? La Jean, ¿cómo se llamaba? El de Nayarit, que decía... Bueno, yo sí robé, pero poquito. Poquito. Qué descaro, qué descaro, qué descaro. Pero bueno, ya... No, no, padrísimos. Cagadísimos, ¿no? Padrísimos. Hemos llegado al fin del programa este jueves, este jueves maravilloso de enero, que ya es 21 de enero, como dijimos al principio. Por favor, suscríbanse al canal, lo tenía que haber dicho al principio, pero suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, pongan la campanita para que les avise que va a empezar. Y síganos en el chat en vivo, siempre. Escríbanos, critiquen, nos sugieran, está bien. Ah, porque ahí sale mucha, mucha tela de dónde cortar. Claro, ¿sabes? Sobre todo porque a mí me da mucho gusto que nos digan de qué quieren que hablemos y con mucho gusto de eso hablamos. Ah, oye... O en que la cagamos, como con lo de Eduardo Yáñez. Ya, perdón, perdón, perdón. Por favor, nos corrigen y quédense hasta el final del programa, porque además, acuérdense que el programa pasado, al final del programa, contamos unas anécdotas, historias sin nombre, Luis Magaña, Claudia de Casa y yo, contamos unas historias sin nombre en el pasado programa, así que pues vayan y revísenlo. Oye, ¿sabes? Se me olvidó platicarte que el día de ayer me escribió Arturo Trejo, esto les va a parecer interesante. Arturo Trejo tiene una cuenta de Twitter y un programa en YouTube que se llama Crónicas de Banqueta, no sé si lo has visto, ya habla de cosas del... Es como hablar de... de antaño, del pasado, de cómo era México, de cómo... está muy interesante. Síguelo, así se llama Crónicas de Banqueta. Y entonces un día me manda Arturo una cosa que había escrito sobre teleguía. Entonces cuando yo leo renglón número cuatro, lo dejé de leer y le escribí y le dije, lo que estás escribiendo son una serie de imprecisiones y eso que estás poniendo es mentira. Así que no lo voy a terminar de leer, pero ¿no crees que me peleé? O sea, le dije... Y él me dijo, oye, perdóname, muy amable, porque pues me dijo, es la información que yo tengo, lo que yo pude investigar en diferentes fuentes, pero si tú quieres, un día lo hacemos un programa. No, muy, muy educado y muy... Y yo... A ver, yo sí estaba medio ardidona, pero... Pero... No, ¿qué te digo? Entonces, a ver, a ver, Arturo, eso no está bien, pero... Y entonces íbamos a hacer el programa, pero vino la pandemia y entonces ya no pudimos hacerlo. Y ayer, el día de ayer miércoles, ya lo hicimos vía Zoom y entonces grabamos para su programa de radio, que insisto, está en YouTube, Crónicas de Banqueta. Si ustedes quieren escuchar la serie de aclaraciones, oye, pero qué amable persona, es de veras un gran tipo, Arturo Trejo, y es Crónicas de Banqueta. Ahí van a escuchar las cosas que le aclaré. Pero, por supuesto, todo en paz, ¿eh? Nunca no nos peleamos ni nada, pero está interesante porque dije algunos secretitos buenos. ¡Ah, qué bueno, Lupis! ¡Bien! Así que vayan a ver Crónicas de Banqueta, que este programa se estrenó este jueves también, así que ahí los esperamos. Perfecto, eso sí lo... Oye, ese sí lo voy a ver. Eso me parece bien, pero bueno. Oigan, pues nos vemos el lunes aquí, puntuales, a la... Bueno, no sé si puntuales, porque ya saben que luego a mí me pasan cosas pequeñas. No, puntuales tú y yo sí. El que no es puntual es Luisito. Sale como confeite y cuando menos lo esperas ya salió, ya rebotó. Oye, ¿sabes ese muñequito que está guardado en una cajita? Así siento que es Luisito, te lo juro. Los muñequitos sorpresa. Pero bueno, un abrazo a todos. Oigan, pásenla bien, tengan un excelente fin de semana. Síganos escuchando, síganos en redes sociales. Muchísimas gracias, Clau. Gracias a ti, Lupis, a la producción, a todos los que nos leen, a todos los que nos corren, a todos los que nos dicen cosas bonitas, a todos, a todos de vos. Gracias. Gracias, Mille. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Gracias, producción. Hasta luego, chicos.